Y bueno, como era de esperar, algunos artistas atinaron y otros desatinaron. Y aquí está mi lista de los mejor y peor vestidos. Vamos a comenzar con los mejores, con Jacqueline Bracamontes, que llegó vestida de Nicolás Felizola, que ella siempre va elegante, sobria y distinguida, y me parece que se veía muy bien. Bueno, desde luego de los caballeros, J Balvin se distinguió con este traje de Dior, con el color predilecto de la temporada impuesto por todas las pasarelas, el amarillo. Es un color muy difícil, pero creo que él lo llevó muy bien y fue muy acertado. Y bueno, para terminar, por supuesto, nuestra queridísima Marjorie de Sousa, con un traje negro de Ángel Sánchez, muy sencillo, pero a la vez muy sofisticado. Ahora vámonos con los que desacertaron. Hay que comenzar sin lugar a dudas con la gente que no lo hizo del todo bien, comenzando con nuestra querida Karol G, con un traje que desafortunadamente no le quedaba bien entallado y le quedaba muy grande, muy holgado, con unas hombreras muy voluminosas, que le daban extremado volumen y no le quedaba bien a su cuerpo. También tenemos que decir que la cantante española Rosalía fue con un look que era extremadamente casual. Entendemos que es artista, pero creo que tenemos que respetar el glamour de la alfombra y elevar un poco el nivel, a pesar de que ella es una niña con muchísimo estilo. Y para terminar, nuestra queridísima Anita, un traje que creo yo que si quizás hubiera estado sin el pantalón, hubiera acertado perfectamente bien, porque era un traje divertido, con unos volúmenes muy bonitos, pero creo que el pantalón fue verdaderamente el punto discordante de este atuendo. Y bueno, Mari, para terminar tengo que decir que de todo lo que pasó ayer en la alfombra, el momento más memorable de la noche y más comentado, desde luego, fue nuestro queridísimo Bad Bunny, que se puso las uñas al mejor estilo Cardi B, y yo creo que las artistas estaban todos impactados con esta imagen, pero hay que recordar que su cabellera y sus uñas de color neón, insisto, son los colores de la temporada. Bueno, Mari, eso es todo por mi parte aquí desde Las Vegas, y regreso ahora contigo a los estudios. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.